Yo soy Mari, Florio Alessandro, ay Dios mío, Florio, no sé por la ciudad. Chupa rápido, chupa, chupa rápido, chupa, chupa rápido, chupa. Vamos ahorita las chicas, que nos cuenten la verdad, sí o no. Así tenemos menos tramposos. Está llorando la mujer, está llorando la mujer. Está llorando Janel López, porque ha vuelto a ver a su amor de muchos años. Porque regresó el... El único... El único... Románcito, regalcón, ay Dios mío. Cuéntame cómo te vas con la otra que ahora tienes. Dime toda la verdad, pero no me ocultes nada. Dime si te quiere como yo, dime si te abraza como yo, dime si te besa como yo, pero no me ocultes nada. Máximo Toscano. Dime si te quiere como yo, dime si te abraza como yo, dime si te besa como yo, pero no me ocultes nada. Máximo Toscano, dime si te besa como yo, dime si te besa como yo, igual que él, igual que él, igual que él, te muerde, te muerde, te muerde. Dime toda la verdad. Dime si te— Y, ahora. No creo que sea igual por si acaso. Porque el otro tiene más bien que larlos. Porque siempre seré tu primero, tu presente y tu futuro, ¿o no? Así a ella le duele, así a ella lo duele. Máximo, máximo, el último grande, los dientes Un retrato mi espejado que atormenta más mi vida Otras, otras, otras ¿De qué me sirve el retrato si no te tengo yo ahora? Ven, dame a tu retrato, dáselo a la otra que ahora tienes Ven, dame a tu retrato, dáselo a la otra que ahora tienes Algún día recordarás de los besos que yo te di En la frente de mi luna, en la mejilla de mi luna Otras, algún día recordarás de los besos que yo te di En la frente de mi luna, en la mejilla de mi luna Algún día recordarás de los besitos, de las caricias que yo te he dado Una bendecida y una bendecida de mujeres Una bendecida, una bendecida, una bendecida y una bendecida Para mi madrina María Prado Para mi madrina Laurita Baldión Mi amiga, mi hermana, Laurita Baldión Es más hermana que madrina, ¿sí o no? Ahí está Y el máximo es Máximo Toscano, mi amigo Mi amiga Como quieras, como quieras Y el máximo Como le gusta que le diga a William Luna Sabes por qué William Luna, ¿no? Chiqui Chai Pobre meche de todo lo que aguanta A soporte de cuántos años, 6 aniversario, algo, algo bueno dará Arriba de escucho Arriba de escucho Eso, 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 eso Para mi�ana Cristo favorito de escucho De maro señor pu讲o Y la banda belicana es cosa belicana Ay, Dios mío, cómo es la banda belicana Por eso me dijo mi madre, cuidado con una banda belicana No lo vayas a maltratar y te metas preso Guapa belicana, cosa delicada Y a Nechita López, la reina imbatible jaganera La única ¡Vale, dale! Máximo Toscano El chelero más chelero ¿Y dónde está mi madrina Alicia Torres? La maravilla del folclore ¿Dónde está mi madrina Alicia Torres? Y así viene Cris y me va a escuchar ¡Sube, sube, sube, sube! Y a Nechita Sicha Alex Moreno, gracias por ese cariño Y a Nechita Sicha y a Neal López, uno de a Neal Gracias por ese cariño ¡Alecho de Ríos! ¡Con ganas! ¡Angelito! ¡El angelito del escenario! ¡Alecho de Ríos! ¡A ver el angelito que va a ser su sugra! ¡Con ganas el escenario! ¡Con ganas el escenario! ¡Arriba y las botellas! ¡Arriba las vacas! ¡Dónde están los vacas! ¡Dónde están los vacas! ¡El angelito! ¡Salud! ¡Está solemos! ¡Ha solemos! Cervecita, licor amargo Disculpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo Disculpable de mi desgracia Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte y tú no me dejas Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte y tú no me dejas Para hacer que quieras mucho Cervecita, licor amargo Por que no me dejas Si eres culpable de mi sufrimiento También eres mi única Mi única fiel compañera Y tus tristezas y tus alegrías Y tus lamentos siempre están Por tu culpa, cervecita He perdido a ti en la mano Por tu culpa, cervecita He perdido a ti en la mano Ahora me encuentro abandonando Por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonando En las cantinas ando tomando En las cantinas ando tomando Esta mi vida se va acabando Sobre una mesa y estoy matando Esta mi vida se va acabando Y las cantinas ando tomando 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 Un vaso lleno, un trago amargo Para el chico de López Por él Aunque mal pague, si uno padrino Aunque mal pague Por esos traicioneros Y las cantinas ando tomando Con la venta N earners Hayse La venta Y para el futuro Todos la venta Ni para la venta Y para mi Y las cantinas La única, la única reina y mativa en Calavera y en el flor de Sicha Ya no lo vamos, ya se viene el príncipe de Cuchona Palíno de Dino Cerón Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de tú Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de tú Me hizo tantas promesas de amor Y ahora te hubieras de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor Y ahora te hubieras de mi corazón Por donde vayas nunca lloras Un amor sincero Por donde vayas nunca lloras Un amor sincero Muchos amores te vayarás Pero todo será por interés Muchos amores te vayarás Pero todo será por interés Amores, cariño se encontrarás Pero como el mío jamás Sincero, juro Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de tú Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de tú Me hizo tantas promesas de amor Me hizo tantas promesas de amor Y ahora te hubieras de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor Y ahora te hubieras de mi corazón Por donde vayas nunca lloras Un amor sincero Por donde vayas nunca lloras Un amor sincero Muchos amores te vayarás Pero todo será por interés Muchos amores te vayarás Pero todo será por interés No quiero seguir sufriendo por él Quiero olvidarme de su mal amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré feliz No quiero seguir sufriendo por él Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré feliz Con el tiempo seré feliz Sion Angelita Vayanca Sube el récord La culpa la tiene él Ella La botella Vuelve el centro Es amor a la muchacha Vamos a bailar Rojitas Mira como baila mi madrina felicita Oye, oye, mira Vuelve, vuelve Ahora Achónate 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 Uy, mira Sabe lo que tiene Sabe lo que mueve Sabe lo que tiene Sabe lo que mueve Sabe lo que tiene Sabe lo que mueve ¡Eso! Gira, mujer Gira, gira Tu cita Gira, gira tu canela, gira, gira tu cintura Si no hay cintura, aunque sea la cabecita Salud Alicia Gracias madrina Alicia Torres Rojas Rojitas para mis primeros padrinos Cuando yo me inicié Alicia Torres, Luchita Gouya Mis primeros padrinos En el local Club Quinches de San Luis Si no hay padrino Luchita Gouya Gracias Para los primeros de los juntos Giovanni Yupanqui Dime salud Marisol Mónica Mónica Pa' que me vende junto Ya llega su hora Ya llega su hora Salud 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 Gracias la gente, muy bien el menú Gracias